¿Qué es el proyecto de Bogotá? El gobierno a mí me parece que debería de estar conviviendo medio ambiente, educación, salud, deporte, etc. para poder lograr un muy buen proyecto que sea posible, no solamente a corto plazo, sino corto, mediano, largo plazo. Es un proyecto de 50 años. Yo creo que la experiencia que tenemos en México sería quizá la manera de cómo se regulan los espacios que tienen valor ambiental. Nosotros lo tenemos clasificado como áreas de valor ambiental, como el caso de Chapultepec, o áreas naturales protegidas, como en el caso de La Jusco o el Desierto de los Leones. Este tipo de espacios son imprescindibles para la salud, para la cultura. Por tanto, son unos espacios que es muy importante preservar para el futuro. No especular con estos espacios, sino que lentamente dejar que vayan creciendo como se está haciendo con plantaciones. Y bueno, con estas jornadas van a dar seguramente unas ideas y que los políticos efectivamente apoyen estas iniciativas progresistas. Mi reserva forestal está en medio del centro de La Haya y millones de personas viven alrededor de ella. Lo que nosotros tratamos de hacer es arreglar muy buenas instalaciones para que la gente se relaje, que vengan a tener un picnic, para ir con los niños a los juegos, tener programas educacionales para que la gente disfrute, pero que también admiren la naturaleza aquí. Y también nosotros involucramos compañías y autoridades gubernamentales, de tal manera que para mostrar la importancia de este bosque en medio del centro de la ciudad y para preservarlo para el futuro. Esto es muy importante. Muchas gracias.